Empezamos entonces con los arianos, primer signo del zodíaco, 24, 57 y 05, salud, amor y viajes, luz roja para ellos, pero con sexo y con dinero, la palabra clave es el reloj. Nos mudamos ahora a Tauro, 36, 15 y 78, salud mal, amor bien, viajes y sexo mal, dinero bien, dominó es la palabra clave, mira que lindo el dominó. Vamos al siguiente signo, son los de Géminis, 23, 65 y 09, salud, amor, viajes y sexo, luz verde, mira pero en el dinero fashion hay hoy, hotel es la palabra clave para Géminis. Canceriano, siguiente signo, 11, 86 y 60, bastante bien, salud y amor, luz verde, sin viajes, con sexo, sin dinero y la palabra clave es teatro. Nos mudamos ahora a Leo, 74, 10 y 22, hay salud, no hay amor, ni viajes ni sexo, pero si dinero, beneficios es la palabra clave. Me gustó. Nos vamos ahora a Virgo, 29, 07 y 49, mira esta triada, salud, amor y viajes mal, pero repuntan con el sexo y con el dinero, la palabra clave es la canción. Nos mudamos ahora a Libra, salud bien, amor mal, viajes y sexo bien, sin dinero caramelo, la palabra de Libra. Scorpianos, 31, 06 y 81, salud y amor mal, viajes y sexo bien, sin dinero también, pero la palabra clave es vecinos. Vamos ahora a Sagitario, 40, 25 y 67, 3 por 2, salud y amor mal, con viajes, sin sexo, con dinero, capitán es la palabra clave para Sagitario. Vamos acá Pri, 66, 51, 05, salud y amor mal, viajes bien, sexo mal, dinero bien, muñeca palabra clave. Muñeca, qué lindo. Acuario, lagarto, 7808, 46, salud y amor mal, viajes, sexo y dinero, pulgar para arriba, la palabra clave para vos, francés. Francés, qué lindo, vamos a volver. Y terminamos con los pisianos, 35, 59 y 73, salud y amor mal, viajes bien, sexo mal, dinero bien, facha. Bueno, muy bien. Para la vaquita. Muchas gracias.